en qué momento el pastor se endiosó se puso en un pedestal y su autoridad sus palabras son más autorizadas que en la propia biblia y dejó el trabajo alegando de que dios le había dicho a través del espíritu santo de que el 28 muy buenas amigos como están bienvenidos a misterios al descubierto hoy les traigo una noticia que ha surgido hace escasamente unos días pero esto viene manejándose desde hace muchísimos días y si no digo meses fíjense que aparece en barranquilla colombia una pequeñita comunidad cristiana en el que hay un pastor que le dice a sus fieles de que el 28 de enero iba a aparecer o iba a surgir la famosa arrebatamiento de la iglesia la cuestión es que hacen algo que a mí me parece curioso venden todo lo que tienen lo venden y que se unen 20 unas 25 personas con menores también dentro de una casa de dentro de la casa de este pastor a esperar a ayunar a orar a limpiarse vamos a decirlo así los vecinos días anteriores ven que algo está pasando en esa casa llaman a las autoridades y vienen las autoridades hablan con ellos y como ven las autoridades que están por libertad propia están ahí encerrados porque nadie les ha obligado a hacer a quedarse encerrados pues les deja estar con menores dentro en qué momento los fieles y digo los fieles cristianos dejaron de leer y estudiar la biblia punto número 1 en qué momento el pastor se endioso se puso en un pedestal y su autoridad sus palabras son más autorizadas que la propia biblia estoy hablando en un contexto cristiano no es un perdido que no tenga estudios este hombre trabajaba como profesor de literatura en la universidad y dejó el trabajo alegando de que dios le había dicho a través del espíritu santo de que el 28 de enero del 2021 iba a acontecer el acontecimiento que millones de cristianos llevan esperando desde los comienzos del cristianismo en qué momento perdieron el rumbo en qué momento dejaron de leer estudiar porque claro para aquellos que no seáis cristianos pues a lo mejor os sonará que son unos chalados pero dentro de la comunidad cristiana todos esperan el regreso de de su salvador y esperan una serie de acontecimientos pero saben cuando uno va a los textos bíblicos el propio jesús dice en sus palabras que han escrito de de que el día ni la hora nadie la sabe ni aún los ángeles del cielo ahora digo yo para que veáis cómo se comporta las personas que empiezan a confiar en el hombre hay un proverbio que dice maldito el hombre que confía en el hombre hay que poner todo en duda y esto no solamente está pasando en el mundo fijaros en el mundo del del cristianismo de la religión en el mundo del misterio y lo estoy llevamos hablando un montón de tiempo se comportan de la misma manera cuantos suicidios colectivos porque eso fue lo que creyeron las autoridades que iba a pasar este pastor hizo un vídeo en el que dijo de que se estaba difamando y que ellos no son suicidas y explicó muy bien además lo hizo muy bien de que eso no fue así pero fíjense estamos este vídeo lo estoy grabando el 29 de enero donde están las famosas noticias que se supone que todos esperamos aquellos que al menos creemos que puede surgir los acontecimientos de los de los últimos tiempos y que los esperamos con fe donde están esas noticias de que jesús hablaba no y los apóstoles de que en ese momento iba a estar el marido con la esposa y desaparecerá la esposa se quedará el esposo o al revés de que el planeta se verá en una gran noticia en el que se dirá de que ha habido muchas personas que han desaparecido de golpe y esto es un evento que algunos del fenómeno ovni están asimilando y dicen esto puede ser porque hay muchos que están anunciando todos aquellos que creen en fe el fenómeno ovni de que va a ocurrir un evento de abducción masiva que yo no lo creo que sea así pero al menos tiene una similitud y esto habría que estudiarlo el poder de persuasión y de palabra hacia personas que no cuestionan hacia personas que no ponen en duda porque hay que poner en duda pero no para dudar y decir la duda es mala yo he escuchado esto muchas veces las dudas malas del diablo lo escucho muchas veces pero si yo estoy escuchando algo que esa persona está diciendo y lo que yo he estudiado he leído he asimilado veo que no cuadra porque se está saliendo del guión y un religioso de investigación de lo que fuese tengo que poner en duda y tengo que poner a esa persona oa ese mensaje lo tengo que poner en el paredón en el juicio como se suele decir para que podamos todos debatir y ver en qué se está equivocando pero sabes esto no lo estoy viendo yo ni en el mundo del misterio ni nada la noticia está ahí ha sido noticia en muchos revistas digitales y una de ellas dice un grupo de 25 personas se encierran en una casa para esperar el fin del mundo que creen que será el 28 de enero amigos gracias por escuchar este vídeo y digamos y hagamos todo lo que tenemos que hacer es poner en duda a todos aquellos que se creen unos gurús aquellos que se creen y no estoy hablando solamente de las religiones estoy hablando del fenómeno ni del misterio del esoterismo todos ponerlos en práctica o sea mejor dicho más que ponerlos en práctica ponerlos en evidencia pero con cosas sólidas amigos no vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo